Let the drama kick Cumbre nevada como el Yeti Liberaron a Willy Trucos mentales Yeti Mi paz me la dio Vinny Quinetes de tormenta Jim Morrison's riding with me Dioses del Serengeti I'm about to smack you sim Sufro un tipo de Alzheimer Memoria selectiva Icono Guillermo Dávila Parco a la deriva Barraque Envidia me deliver is dope Slippery slow Libre su caída Got no hope When I drop the low Envidia me deliver is dope Slippery slow Libre su caída Got no hope Yeah Drama la monta en un beat La tomo con vino como subterráneo A los requis civilinos Sentires modernos en tiempo de antaño Ráforos con los speakers La buceta con Kalef Tengo rolas pa'l Basile Pa'l descargue Y terraplén Tulsura latente Que rompe los lazos del congruente Perfume de rosa mosqueta Pal de la pistola que enseñan los dientes Dibujame en un escenario Las voces manos en alto La voz en el palladium De león en el cielo cubano Como la Jordan de Maicao Caribeño revirao Que manguan guau y ganao Y es cierto No cambiamos nuestro acento Ni por el precio de tu asiento Roli tronco desperpento Buenas noches y buenos días Realidades divididas Me despido en pleitesía Y con mucha cortesía Nos veremos en la vía O en la fila de extranjería Bye Chao Adiós